ahora debe ser tal como Dios me creo soy tal como Dios me creo repetimos soy tal como Dios me creo es el lemon pie ese es el momento de perdonar usted usted es políglota Henry ¿qué quieres que te diga en qué idioma? quiero que me digas ¿qué haces negro? ¿cómo andas? en francés encima va a decir negro en francés no ve la palabra indicada para decirlo en francés no me acuerdo una vez en el Petro de París venimos yo muchacho estaba con otros dos amigos entonces llegan unos tipos que obviamente tenían pinta de árabe entonces dice mira entonces me dice me dicen a mí algo en francés y yo lo hago así no tú eres tú eres tú eres árabe y yo sí yo me estaba diciendo mi árabe y yo sí yo no entendía no 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 como que no tú eres árabe tú eres marroquí yo sí no entonces menos más mis otros dos amigos Eric me decía pero boludo ¿qué haces tú diciéndole eso a los tipos? eran como cinco árabes nosotros somos tres y además tú eres karateka a la hora del peo tú resuelves yo pongo ficha por vos claro yo pongo ficha por vos y ella claro el tipo al final terminó terminó dejándolo tranquilo porque él él que no es que yo sea así un santo pero en ese momento el tipo me decía eso y yo me causaba la risa que tú eres árabe yo no soy árabe ¿por qué tendrías que ser árabe? no y más menos está ahí sin tu árabe y yo es justo es como si te dijiste ahorita tú eres siciliano y tú y yo no no yo pero si eres siciliano y yo no bueno entonces dice la leyión 237 ahora he de ser tal como Dios me creó ¿Dios te creó venezolano árabe turco francés alemán italiano no marroquí esos son marroquinerías tuyas la marroquinería nunca te mandé la foto de la marroquinería ahora que estamos hablando de esto ahora cuando cortamos te voy a mandar la la foto para que veas la producción marroquinería que tenía yo mira Jerry porque tú eres así marroquinería marroquinería se te apagó la cámara cuidado si ya me di cuenta comienzo a leer dice hoy aceptaré la verdad acerca de mí mismo me alzaré me alzaré glorioso y dejaré que la luz que mora en mí radie sobre el mundo durante todo el día le traigo le traigo al mundo las buenas nuevas de la salvación que oigo cuando Dios mi padre me habla ajá que oyes cuando Dios tu padre te habla porque viste que en esto ya estábamos en una de las reuniones con los chicos las buenas nuevas de la salvación yo no oigo ninguna voz no oigo ni nada de esto pero es que no hay que oír una voz audible pero uno siente la guía bueno viste que los pensamientos hablan para que tengas una idea tú vas a hacer uno de tus hijos ahorita que esta semana están dos de tus hijos en salida con los scouts pero cuando le estaban ayudando tú a armar el equipaje baja la pequeña algo en tu corazón te dijo mándale esta botellita de agua y tú nada y cuando vuelve te echa el cuento sabes que había que ir a tomar agua a tal sitio y yo no tenía la botellita de tomarla entonces tuve que agarrar inventarme algo y leí y agarré entonces y tú dices ¿por qué yo no le di? ¿por qué no confié en mi intuición en esa voz que me dijo manda la botellita de agua? interesante esta que acabamos de leer es la reflexión ahora vamos a leer la invocación dice Cristo se convierte en mis ojos y en los oídos que hoy escuchan lo que vos decías recién escuchan la voz que habla por Dios Padre vengo a ti a través de aquel que es tu hijo así como mi verdadero ser amén amén ahora yo quiero ser tal como Dios me creó la lección la 110 la 164 la 94 soy tal como Dios me creó y ahora dice ahora sí quiero ser o sea realmente realmente has practicado como para querer realmente ser tal como Dios te creó pero hay un pequeño detalle tú no te ves a ti mismo como tú piensas que eres tampoco te ves a ti mismo como tus hermanos piensan de ti tú eres como tú ves a tus hermanos entonces cuando yo digo ahora sí quiero ser tal como Dios me creó es porque yo quiero ver a mi hermano tal como Dios lo creó a uno por uno y Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo estabas diciendo esto de cómo ver a mi hermano ¿no? y el trabajo que nosotros hacemos todos los días en las clases un poco nos está ayudando a poder practicar eso como estás diciendo que es ver al otro como verdaderamente es pero siempre mirándome primero yo sin culpa sin miedo porque como como lo ve a él me va a ver yo y como me vea yo lo veo a él esta lección me encantó me queda para multiplicar todo el día bueno si querés sumarte a nuestras clases están abajo el link en la descripción te mando un beso un abrazo a tu te esperamos bendiciones un beso a tu arriba en la descripción Gracias por ver el video